El 11 de mayo del 2012, el Tribunal Administrativo de Santander falló la segunda instancia en la acción popular interpuesta por el ciudadano Raúl Eduardo Mantilla Suárez. El tribunal le da la razón al juzgado único administrativo de San Gil que emitió sentencia en abril del 2011. Es decir, ordena al municipio de San Gil ampliar los andenes mínimo a un metro con 50 centímetros en las ocho manzanas adyacentes al Parque Principal La Libertad. El tribunal le dio un año al municipio para realizar los estudios técnicos, apropiar los recursos necesarios y realizar las obras. Pasado este año y cumpliéndose el tiempo dado por el juez, este próximo viernes 24 de mayo no ha iniciado la ampliación alguna. Es decir, el plazo más o menos se está cumpliendo ahorita el 24 de mayo del 2013, entonces aproximadamente han existido dos años de plazo para poder hacer las apropiaciones presupuestales correspondientes para realizar los estudios correspondientes y dentro de ese tiempo para realizar las obras correspondientes. Según el ciudadano hay varias manzanas alrededor del parque en donde aún no han ampliado andenes, generándose un posible desacato ante la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander. El juez ordena de que aquellos andenes que no cumplen con la medida reglamentaria de 1,50, medida que fue aprobada aproximadamente en el 2013 en el esquema de ordenamiento básico, de ordenamiento territorial, que es 1,50 cada uno, porque nos encontramos con tramos de andén donde hay .70, .80, .90 centímetros. En la sentencia del Tribunal se vincula a la Procuraduría Provincial de San Gil, a la personería para que sea garante de los derechos de la ciudadanía y al igual al demandante y demás partes, para conformar el comité de verificación y de esta forma realicen informes al juzgado ante cualquier irregularidad o demora que se presente en el cumplimiento de la sentencia. Ya de hecho, ya llegué dos derechos de petición al Procurador Provincial para poner en conocimiento de él esta situación, puesto que él también hace parte del comité de verificación que se conformó, de acuerdo al ordenado por el señor juez de primera instancia. El ciudadano explica la razón por la cual entabló la respectiva acción popular. Algo que debemos entender y debemos ser conscientes es que nuestra movilidad se ve notablemente reducida para las personas de la tercera edad, para todos, inclusive las 8 manzanas, esa acción popular fue concebida en protección especialmente de las personas diversamente hábiles, porque una silla de ruedas no cabe en un andén de un metro, más o menos una silla de ruedas está entre punto 60 a punto 90 de ancho en su espaldar. Si va una persona de la tercera edad necesita a alguien que la vaya acompañando. Es decir, en algunos sectores los andenes como están concebidos, que fueron desde hace muchos años, no están aptos para poder albergar nuestra movilidad.